Mi hija ya no está, no la voy a volver a ver, no, no, no voy a volver a ver con ella, no, ya no está en este mundo. Era un dolor tremendo, yo me acuerdo que me subí a la soltera y yo decía, Dios mío, lleva. Llévame porque no aguanto este dolor y me lo han dicho, te veo muy fuerte. A veces digo, sí, sí, lo estoy, qué fregona, soy mentira, a veces me quiebro. Yo no lloro casi delante de la gente, pero a veces cuando estoy en mi cámara a las olas, me pongo a hablar con Dios y le digo, ayúdame Dios mío a limpiar el nombre de mi hija, mi hija no merece que la trataran así. Mi hija no merece que hayan hecho tantas cosas feas de ella, la pusieron en el peor de los casos. Mi hija fue una gran mujer. El pasado 21 de diciembre se cumplieron cuatro años del feminicidio de la doctora Lisette Paulina Gómez Centeno, quien fue encontrada sin vida en el techo de un edificio departamental ubicado en el barrio La Pimienta de Tuxtla Gutiérrez. En un inicio, las autoridades dictaminaron que la joven médico torrinolaringóloga se había suicidado. Sin embargo, su madre, doña Nora Margarita Centeno, nunca creyó esa versión, por lo que inició una lucha para que el caso de su hija no quedara impune. En estos más de cuatro años, el caso de la doctora Paulina ha dado muchas vueltas, pues en 2022, el presunto feminicida y expareja de la víctima, Jesús Rafael Trujillo, fue asesinado en Baja California. Sin embargo, aunque para doña Nora la justicia divina ya llegó, aún falta que los involucrados respondan ante las leyes. Mi hija tocó, el día que la matan, tocó cinco veces al departamento de mi sobrina y no le abrieron. O sea, mi hija pidió ayuda y no le abrieron. Entonces, yo me pongo a pensar, esos últimos momentos de ella, de que tú estés, que te estén agrediendo, que vas y toques, que te pidas apoyo y no te dejen. No ni te ayudan. Y que en la forma que subió a la soltera, en la forma que la mostraron. Mi hija fue arrastrada, fue golpeada de la patata, se dio un gran golpe en la cabeza. Y en manos de un tipo sicario, narcisista, psicópata. Y ahorita yo le pido mucho a Dios. La verdad, es lo que le pido a Dios. Que me ayude en este caso. Que salga la luz. Porque yo sé, sé que nada, ni nadie me va a devolver a mi hija. Nadie. Ni lo que yo haga. Ni lo que yo haga para descabezar, nadie me va a devolver a mi hija. Pero sí, estoy segura. Y si le dame un dictamen. Sé que Rafael ya tuvo presencia. Que ya está con el creador de Miento Cuentas. Pero quiero que el nombre de mi hija sea limpio. Y creo que tengo todo mi derecho de exigirlo. La pérdida de su hija es un dolor que Doña Nora cargará siempre. Pero pese a lo difícil que sea vivir sin ella, todos los días busca la manera de seguir adelante. De apoyar a más gente con su fortaleza, resiliencia y fe. Mi idea es seguir preparándome y el día de mañana poder apoyar a chicas. Poder dar una conferencia y decirles, si se puede, tengo que salir adelante. Mi hija, le hubiera gustado verme y él. Que esté donde esté. Sé que a ella... Ella me dijeron, siempre me decía, cuando teníamos algún problema, me decía, no, mamá, vamos a salir de esto. Ya no, nada, vamos a salir. Y efectivamente, de todos los problemas, a ver, chicos, salimos. Y yo sé que si ella me viera ahorita, se me dio orgulloso. Te lo juro, sería un orgullo para ella, por cómo he avanzado, lo que he hecho. Con imágenes de Eric Chandomí, para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.